Hola, ¿qué tal? Hola, Gabo, muy buenas noches, las 10 y 3 minutos, estamos en directo. Bueno, si tuviera que definir a mi primer invitado de esta noche, la verdad es que aparte de que le tengo muchísimo cariño, diría que es un hombre disciplinado, un hombre metódico. Siempre que le veo, pienso que le faltan horas del día para hacer cosas, porque le gusta hacer muchas cosas y tiene muchos proyectos y muchas realidades. Es tímido, metódico, detallista, minucioso, le gustan las cosas a su manera y eso me parece que es muy interesante porque así se hacen las cosas cuando a uno le gusta hacerlas. Y fundamentalmente es un hombre en constante evolución, en constante crecimiento y que siempre tiene algo que quiere hacer. Por eso me gusta charlar con él de vez en cuando y me gusta ir a visitarle siempre que puedo para estar bien y estar perfecto y tener eso que todos queremos tener en estos tiempos, una salud, una estética, una belleza, un cuerpo por dentro y por fuera en condiciones. Así que le dije, oye, vente un día al plato, que hace mucho que no vienes. Y aunque he de reconocer que a él no le gusta estar en estos sitios, porque este no es su ambiente ni su entorno, conmigo hace una pequeña excepción y me encanta que la haga. Aitor Ocio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Igual para mí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, fenomenal. Ya hasta ahora ya un poquito más cansado del día. Claro, claro, tú madrugas mucho, te levantas pronto y no paras en todo el día. Son los horarios, como decías, mi rutina, pero como dices, de vez en cuando es un placer venir y haceros esta visita. Oye, ¿qué tal estos meses que estamos viviendo este tiempo? ¿Cómo lo estás llevando tú? Tú que eres un hombre que además se relaciona muchísimo, que le gusta mucho el día a día, la relación con las personas. Estamos viviendo meses complicados. Sin duda, estamos viviendo algo que, bueno, no para todos, nunca nadie pudimos vivir algo así, ni imaginábamos, ¿no? Claro. En el mes de febrero que estaríamos en esta situación, ¿no? Y lamentablemente, pues sí, nos está tocando vivir algo difícil, algo además que parece que se va a alargar, más de lo que creíamos en un principio, y adaptándonos, adaptándonos, asumiendo esta nueva realidad que nos está tocando vivir en lo personal y en lo profesional. Fíjate que yo recuerdo, hace puede ser ocho años ya, aquel día que inaugurabas Clínica Enao, ¿no? Que era, bueno, un proyecto que te hacía muchísima ilusión, en el que confiabas mucho, ¿no? Y que te generaba una expectativa novedosa para ti, evidentemente, puesto que tú venías de otro mundo bien diferente. Aunque en la estética, la salud y la belleza han estado siempre implicados en tu vida. Tú eres un hombre que ha tenido siempre una relación muy particular y muy especial con la alimentación, con la nutrición, con el entrenamiento, ¿no? Por tu, bueno, pues por tu trabajo como deportista, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos inicios? Sí, 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 lógicamente me acuerdo. Parece mentira, ¿no? Que hayan pasado ya ocho años de ese momento. Efectivamente, era el mismo día que anunciaba mi retirada y cerraba mi etapa como futbolista. Iniciaba una nueva etapa empresarial, nuevos proyectos, con mucha ilusión. Como dices, no significa que estos ocho años el camino haya sido fácil, ¿no? Pero sí es cierto que siempre he impulsado por esa motivación, por esas ganas de mejorar y de aprender. Yo había compaginado mis primeros años como profesional de fútbol con mis estudios de humanidades y empresa. El mundo empresarial es cierto que lo tenía ahí, que me inquietaba de alguna manera y me atraía y 2012 todavía últimos coletazos de aquella crisis también inmobiliaria del 2008, ¿no? Que también tuvo consecuencias, ¿no? A nivel económico importantes. Lo que leía en aquellos años previos era que este sector, el de la estética junto al de la reproducción, eran dos sectores que iban a aguantar, ¿no? Una crisis. Ahora también estamos desgraciadamente viviendo esta crisis sanitaria y consecuentemente económica, social y demás. Y es verdad, también estamos comprobando que el sector de la estética, pues bueno, sigue teniendo una demanda creciente incluso, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, esa fue el porqué, ¿no? A veces me preguntan por qué una clínica de estética. No, la razón no fue otra que esa. Y es cierto que era un mundo desconocido para mí a nivel de medicina, etcétera, ¿no? Por eso, un poco mi idea a nivel conceptual de aportarles áreas, ¿no? A este espacio, ¿no? El departamento de nutrición para mí era importante, el área de entrenamiento personal también lo era, porque creo en todos estos tratamientos médicos estéticos que lógicamente son necesarios y me parecen muy interesantes, pero siempre si hay un hábito y hay un cuidado de dentro hacia afuera, pues al final se potencia todo mucho más, ¿no? Y esa era un poco mi misión, mi aportación en todo esto y por eso hoy Clínica de Nao es algo más que lo que era en el 2012. Mucho más, mucho más, porque yo no sé si tú imaginabas todo lo que podía dar de sí el mundo de la estética, de la belleza, de la medicina, de la salud, porque al final uno puede pensar que, bueno, que controla, que sabe, que ve, ¿no? Pero con el paso de los años yo mismo he visto, porque yo he sido, soy testigo fiel de lo que hacéis y encantado además, todo lo que, la innovación, la evolución, la constante crecimiento, la aparición de nuevos elementos, ¿no? Quiero decir, es un mundo en constante expansión, ¿es verdad? Sin ninguna duda, o sea, es un sector o un mundo, llámalo, como creamos, que está en constante evolución, en constante cambio, a nivel tecnológico, hay una innovación permanente, lo que te obliga o te requiere estar atento, ¿no? A todo eso, ¿no? Quizás estás planteando, haciendo una inversión en algún aparato y en unos meses puede ser algo ya obsoleto, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, sí, pero yo me quedo más sobre todo en ampliar el concepto, ¿no? Y siempre he querido y entiendo y creo que Clínica Nao no es una clínica de medicina estética nada más, sino es una clínica wellness, donde creo que el bienestar y la salud están muy presentes, ¿no? Y entendiendo o ofreciendo la belleza desde la salud, que es lo que creo que para mí es prioritario y es mi compromiso, en este caso, de ofrecer a nuestros pacientes. Fíjate, Aitor, que de alguna forma lo que empezó siendo y lo que es a la Clínica Nao tiene mucho que ver con lo que tú has cultivado siempre, ¿no? De alguna manera, según las personas, proyectamos en aquello que ponemos mucho de nosotros lo que somos un poco nosotros y lo que nos importa a nosotros también, ¿no? Es un hombre muy disciplinado para la alimentación, para la nutrición, para el deporte, para el entrenamiento, pero también has cuidado mucho siempre el interior, ¿no? Porque vienes de un mundo muy competitivo, como era el fútbol, ¿no? Y sin creer todo eso, fíjate, tengo la sensación de que en la medida en la que uno entra y conoce Clínica Nao, todo tiene su sitio y el sitio está en cada lugar de todo eso que tú has conocido como Aitor, pero que ahora ya has ido desarrollando de otra manera, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo que hay un legado y, lógicamente, esa experiencia que he ido acumulando en otra etapa profesional, en este caso como deportista, como futbolista, pues también he podido adquirir una serie de hábitos, un aprendizaje en todo este año, en esos años, perdón, en lo personal y en lo profesional, ¿no? Y creo que esas ganas de intentar ser mejor en la medida de lo posible y de mejorar me hace ser bastante reflexivo, ¿no? Y mirar hacia atrás muchas veces para aprender de posibles errores o sacar conclusiones o estar muy atento a mi alrededor a ver qué cosas me pueden inspirar o creo que pueden mejorar, ¿no? Dentro de los aspectos que pueda estar en ese momento trabajando o focalizado, esa es mi idea, de momento sigo haciéndolo porque me gusta, me gusta formarme, me gusta leer o escuchar a personas que saben, ¿no? Y hoy también tenemos ocasión de, por eso, de ampliar, anunciar algo, ¿no? Que es un hito más en todo este proceso o un ejemplo de personas que han podido ser un referente para mí y que en un momento dado pueden estar cerca o al lado, ¿no? En este proceso. Es verdad, porque ahí Torocio va a contarnos hoy algo que, bueno, que va a comenzar, de hecho, la próxima semana en Clínica Now, en un primer contacto, acercamiento muy importante. Y, bueno, pues hoy vamos a hablar con una persona enseguida que va a formar parte de esto que yo creo, fíjate, que es sin duda alguna un crecimiento como Clínica Now, pero también una muy interesante fusión de conceptos y de formas de entender todo esto muy parecidas las que tenéis, ¿no? Luego lo vamos avanzando, si quieres, cuando ella entre. Pero es curioso, Aitor, que de alguna manera todo lo que implica un, bueno, una empresa como Clínica Now, yo no sé hasta qué punto son los clientes los que te dan las pautas para lo que quieres ofrecer, si eres tú el que va buscando aquello que crees que puede gustar a la gente, porque es verdad que una cosa que yo he visto es que hay gente y que cada persona es diferente, ¿no? Cada cuerpo es distinto, cada piel es distinta, cada persona tiene un trabajo, una actitud y una forma de ver la vida distintas, y hay que adaptarse y hacer de todo lo que estamos contando algo para cualquier persona. No es la medicina estética algo destinado a la gente que sale por la tele, a la más famosa, a la más guapa, a la más alta, no, 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 ni muchísimo menos. Estar bien y cuidarse, y yo creo, Aitor, que cada vez es más importante sentirte bien contigo. ¿Cómo buscáis ese acercamiento con alguien que llega y que evidentemente quiere que se le haga lo suyo, no? Cada persona es un mundo, ¿no? Eso absolutamente, no, o sea, creo que eso lo tenemos muy presente, cada paciente es único, es independiente y de esa manera se le trata, ¿no? Bueno, lógicamente se hace un diagnóstico y se escucha, porque cada uno además de ser diferente, tener su personalidad, su fisionomía, también tiene unos objetivos, ¿no? Tanto en el área de nutrición, en la parte de entrenamiento, o en la parte propiamente de estética. Entonces, su opinión es muy importante, pero luego hay una parte que es fundamental, que es donde los profesionales pueden valorar y asesorar, ¿no?, para que esta persona pueda alcanzar su objetivo, porque después, detrás de ese objetivo puede haber muchas razones, ¿no? Y no solo hay pacientes que acuden a buscar una mejora en lo físico, ¿no?, porque detrás de eso puede haber un estado anímico, una autoestima baja, etc. Entonces, yo creo que es importante sentirse bien a todos los niveles, ¿eh? No entendamos solo la estética de una manera superflua, sino que yo creo que tener seguridad en uno mismo y demás, eso es fundamental en todos los sentidos. Y cada uno se lo puede encontrar en diferentes sitios. Entiendo que cuando alguien nos visita y tiene un objetivo, pues, como digo, nuestro compromiso del equipo es asesorarle a él de una manera individual. Conoces que hemos implementado el método de NAO desde hace un año, que al final el método de NAO no deja de ser la integración de las distintas áreas que hay en la clínica, porque tenemos que es la manera, como decía al principio, de alcanzar esos objetivos y potenciar todos esos tratamientos, pero aunque pueda parecer algo, un método, un método algo genérico, cada caso se estudia y se analiza por separado, de manera individual, ¿no? Y cada cliente tiene su método personalizado. No hay fe de ello, porque como yo aquí he contado y además muchas veces digo y presumo de poder haberlo hecho con vosotros, ¿no? Es importante conocer a la persona que entra, ¿no? Y adaptarse a sus horarios, su forma de vida, su edad, su cuerpo, sus necesidades y un poco también conocer a la persona, que eso lo hacéis estupendamente. Fíjate que seguramente que si veo las diferentes, el abanico de diferentes disciplinas que cubrís en la clínica, ¿no? Donde seguramente más te gusta estar es en The Fit Sport. No sé por qué. Tengo la serie. ¿O qué? De más tiempo pasas, ¿no? Porque para ti eso es muy importante, ¿no? Cuéntanos qué es The Fit Sport. Al final es cierto que, como decía, yo vengo del deporte, he practicado el deporte, sigo practicando el deporte a diario, soy un apasionado del deporte, me encanta, y la medicina estética es un modelo, es un modelo de negocio en el que llevo trabajando hace ocho años, pero por supuesto mi implicación es máximo porque el compromiso con mis pacientes y con mi equipo es máximo, ¿no? Y requiere. Entonces he aprendido también a disfrutar de mi trabajo, que al final es gestionar equipos. Claro. Doy, por supuesto, el espacio, estoy rodeado de grandes profesionales. En todo este proceso también han sido unos años de aprendizaje e ir acumulando experiencias que me permiten hoy tomar decisiones que quizás hace cinco años pues me limitaba a no tomar, ¿no? O dejar que las tomaran otros, ¿no? Evolucionamos y aprendemos, claro. Entonces sí que es verdad que en la parte de fitness o el área de fitness, The Fit Sport es empresa donde puedo, o desde el primer momento tuve la capacidad y la posibilidad de imponer o marcar un criterio propio y en las demás áreas pues ha sido así de buscar personas o crear un equipo de trabajo pues que considerara que tenía las garantías suficientes, ¿no? Para ofrecer lo que yo pretendía, ¿no? No todos los días podemos tener imágenes de editor ocio en The Fit Sport entrenando y es verdad, ¿eh? Hemos intentado buscar alguna en la que no salga bien y estamos viendo, mira, puedes ver allí en alguna de las imágenes y era imposible, ya entenderéis, o sea, la verdad. Claro, esto entiendo, Aitor, que es tu entrenamiento, es decir, esto es lo que a ti te viene bien, ahí vamos a Cris, porque claro, cada persona tiene una forma de entender esto, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo no serviría para otros, seguramente? Incluso hay mucha gente que me ve, entreno también en otros centros de Bilbao, no son los míos, porque es verdad que el mío está planteado, The Fit Sport está planteado para un sistema de entrenamiento, para una fórmula de trabajo que, bueno, pues que tiene una particularidad y yo en ocasiones también la utilizo en mi propia instalación y en otras, bueno, donde mi objetivo o mi sistema de entrenamiento varía un poco, pues lo hago en otro sitio, pero sí, lógicamente en ocasiones lo hago ahí y no otras muchas, como dices, porque está pensado para entrenamiento personal. The Fit Sport no es un gimnasio, no es un espacio donde los clientes pueden ir libremente, sino que todos los entrenamientos están dirigidos, diseñados previamente, adaptados a los objetivos del cliente y a partir de ahí siempre hay una persona, ¿no?, con él dirigiendo ese entrenamiento. Entonces, procuro respetar que ese espacio, lógicamente, sea íntimo para entrenador y cliente. Y lo es, es verdad, y además fíjate que es curioso, pero yo tengo la sensación de que uno en ese momento se siente importante, es decir, lo que estás haciendo lo estás haciendo tú y es para ti, ¿no? Está, Adán, se han fijado en cómo eres, cómo es tu cuerpo, qué edad tienes, lo que un poco como... Y al final eso me parece muy importante, porque de alguna manera uno conoce sus limitaciones y ahí te van a motivar, ¿no?, que lo hacen, ¿eh?, yo lo he comprobado, y te van a motivar para que, bueno, pues siempre ese poquito más, ¿no? Tratamos. Y eso me parece que es fundamental, porque a nuestro mundo le gusta a lo mejor y necesita que le... Es una manera, o sea, yo entiendo que hay muchos sistemas de entrenamiento, de muchas formas y todas ellas válidas, ¿eh? No significa que déficit social mejor que otras ni peor que otras, es una manera que hemos considerado los profesionales que estamos ahí, después de nuestra experiencia, partir de una valoración que nos parece fundamental a nivel de movilidad, movilidad funcional, para ver si hay alguna lesión anterior, si hay algún tipo de molestia, porque si esto no se hace previamente, en semanas posteriores, los enseñadores posteriores, pues pueden aparecer algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, queremos evitar todo eso, mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida de nuestros clientes y a veces con ese trabajo analítico, pues lo logramos, ¿no? Y eso es para mí la mayor satisfacción cuando un cliente, cuando un paciente, pues dice que le cambió la vida o las buenas sensaciones que tiene en ese momento. Y a todos les digo lo mismo, nosotros somos una pequeña parte, pero quien lo hace es el cliente, quien decide que viene, da el paso, entonces es la propia persona. O sea, nosotros le ayudamos en ese proceso, pero el mérito siempre es de la persona que acude, que viene a asesorarse, que viene a preguntar y que luego además, pues cumple con lo programado, con las sesiones y hace un sacrificio, porque no todo el mundo disfruta como algunos. Yo, de verdad, que tengo la suerte de disfrutar y me gusta entrenar. Y para mí es mi momento del día, ¿no? Y entiendo que hay personas que, sin serlo, acuden rigurosamente, pero bueno, como dice, al final, pues valoran y reconocen que merece la pena. Y eso es lo más gratificante para mí. Va un poco con tu filosofía de vida el hacer deporte, no lo has hecho siempre. Quiero decir que eso también un poco va añadido a la forma de entender la vida de muchas personas, ¿no? Y seguramente no serías el mismo si no hicieras deporte. Y el día que no lo haces, notas... Sí, honestamente yo no entendería mi vida sin hacer deporte. He tenido algunos procesos, alguna lesión importante en la cual, pues con intervención quirúrgica, donde no he tenido más remedio que guardar reposo. Psicologicamente ha sido de los peores momentos o son etapas complicadas para gestionar para mí. Cuando anunciaban el confinamiento, pues era una de mis inquietudes, como ese tiempo donde iba y buscar la alternativa en casa para poder seguir entrenando y tener un mínimo de actividad, porque para mí sí que es importante. Creo que es muy beneficioso. Y siempre digo lo mismo también, ¿no? Que a partir de ahí el objetivo no debe ser un aspecto físico. Yo creo que unos buenos hábitos, un buen trabajo, un buen entrenamiento, una buena alimentación, eso a nivel de salud es muy beneficioso, es muy favorable. Y, consecuentemente, con todo eso, el resultado va a ser un mejor cuerpo probablemente. Trato de explicar esto porque a veces hay personas que van, que solo persiguen el fin. Entonces, entender esa serie de sacrificios o esos compromisos personales de entrenamiento, de cuidados en la nutrición, solo por un cuerpo, al final, uno acaba abandonando, normal, lógico, ¿no? Porque simplemente por lucir, pues estar pensando que te tienes que sacrificar. Sacrificar. Entonces, en el momento que ya no lo entiendes como un sacrificio, sino que es el orden de tu día a día, eso no te cuesta tanto y además, pasado un tiempo, te das cuenta y dices, hombre, pues si mi cuerpo ha cambiado, es lo que yo quería, ¿no? Es una buena lección de motivación esa, ¿no? Yo creo que eso ayuda, eso ayuda. Eso ayuda mucho, ¿no? Eso ayuda mucho. Vamos a ver imágenes de la propia clínica porque quiero que me hables un poco de qué es para ti una clínica multidisciplinar, una clínica integral, porque lógicamente uno puede hacer deporte y puede dar, pero ahí está también todo lo que tiene que ver con la nutrición, con el aspecto de la fisioterapia, de la alimentación, determinados tratamientos y que forman parte, imágenes por cierto súper bonitas. Bueno, no quiero nombrar a nadie porque igual se me olvida alguien, pero por ejemplo ahí están Maite y Marian, ¿no? Pero te decía que son imágenes muy bonitas porque son y dan sensación, que a mí me ha gustado mucho siempre, lo he dicho siempre, de un lugar de paz, de tranquilidad. Es decir, no te estresa, no te altera, ¿no? Es un sitio en el que tranquilamente vas a entrar, vas a estar, te van a atender, vas a charlar. Es otra de las cosas, ¿no? Ahí me ayudó mi decorador y amigo, Juan Marchante, en este proyecto, ¿no? Bueno, me conocía perfectamente porque además fue el que hizo el proyecto de mi casa y entendía, ¿no? Qué es lo que yo buscaba. Lo que tú querías, ¿no? Siendo una clínica y siempre asociando normalmente una clínica a espacios más fríos, a colores blancos, colores azules. Bueno, pues yo creía que el espacio debía ser algo más confortable, ¿no? Cuando alguien acude a un sitio como Clínica Now buscando, hablábamos, ¿no? Un objetivo para sentirse mejor o verse mejor, yo creo que el espacio, la atención ya es importante, más allá del propio tratamiento. O sea, yo creo que el valor añadido que había que aportarle desde que la persona entre por la clínica era mi primer objetivo, ¿no? Como decía, en un momento además donde yo no tenía la experiencia y la parte propiamente de medicina delegaba en otras personas, ¿no? ¿Qué valor das al mundo, a la hora de contar lo que uno hace, al mundo de las redes, influencers, personas que de alguna forma controlan un poco todo lo que tiene que ver con la expansión de algo así para que mucha gente se pabea y conozca, ¿no? De alguna manera lo que se hace, ¿no? Porque sé que tienes personas que llevan esas... Indudablemente, hoy las redes sociales ocupan también una parcela importante. No sé si quizás excesiva, bajo mi punto de vista en algún momento. De acuerdo, sí. Pero es la que es, o sea, no podemos observar una realidad y efectivamente no. A mí me costó abrir una cuenta de Instagram mucho tiempo, pero al final, bueno, pues me di cuenta que todos mis amigos lo tenían y decían y bueno, opté, ¿no? No tengo ninguna otra red social, pero bueno, creo que hay una que ocupa y comparto. Y que, como todo, creo que si está bien utilizado, pues puede ser una herramienta útil, ¿no? Es como todo, o sea, todo puede ser... Internet puede ser muy positivo, muy negativo en función del uso que se le dé como a todas las cosas, ¿no? En la vida. Entonces, indudablemente, que esa presencia que tiene en la parte social también lo tiene, en la parte de... en el área de negocio, ¿no? En la parte profesional. Y permite, en este caso a empresas, proyectar, ¿no? Pues una imagen. Lo que antes uno podía ver a través de su página web, ya muchos encontramos esas referencias en perfiles sociales, ¿no? Con prescriptores. Esto puede ser, es un arma de doble filo, porque al final en una red social, lógicamente, puedes encontrar una opinión positiva, puedes encontrar una opinión negativa. Entonces, sí, porque entiendo que al final hay opiniones de todo tipo y yo siempre pienso que todo esto, mientras sea dentro de un marco de respeto, es absolutamente positivo y constructivo, ¿no? Cuando uno ya entra en descalificaciones, ¿no? Pero no es el caso. Y es cierto que, bueno, nosotros también en clínica, lógicamente, y en cualquiera de mis empresas, pues nos ayudamos, trabajamos con una empresa de aquí de Bilbao, BLB, que nos gestiona la parte de redes con las que estamos encantados con el trabajo que están realizando, porque consideramos que es importante para la empresa. Decíamos hace un instante que la próxima semana Clínica Nau va a iniciar un, bueno, pues un nuevo camino, por así decirlo, ¿no? Una nueva expansión y no lo va a hacer de, vamos a ir llamando a la, porque hay una persona que quiere charlar contigo esta noche, que no está en Bilbao, va a venir a Bilbao la próxima semana y que, bueno, creo que es una absoluta referencia en el mundo de la medicina estética, en el mundo de la belleza, en el mundo de todo lo que tiene que ver y que de alguna manera es un perfecto complemento con Clínica Nau y una fusión maravillosa la que vais a hacer. ¿Quieres presentarlo tú? Cuéntamelo tú. No, bueno, antes de nada que esa parte creo que te corresponde a ti, Joseba. Sí es verdad que en este tiempo, en este trabajo yo admito de dónde vengo y soy consciente y lo he reconocido siempre, ¿no? Que esto era para mí un desarrollo en un mundo nuevo, que aunque he podido ir acumulando experiencias y un aprendizaje, mi objetivo en este tiempo siempre fue ser un modelo lo suficientemente interesante y un concepto que resultara atractivo para alguien del sector de relevancia, ¿no? Y, bueno, pues creo que algo hemos hecho bien, ¿no? Cuando una referencia o mi referente dentro, cuando uno ve, observa empresas top en este ámbito a nivel nacional, siempre para mí Tacha fue la clínica en la que fijarme en su web, en sus protocolos, en su manera de entender la belleza, ¿no? Y entonces, después de un tiempo trabajando y, como sabes, años con dificultades en algunos momentos, porque, como digo, en ningún recorrido es sencillo que está abajo, ver que un centro como Tacha o que Natalia, en este caso, que es un referente para todo el sector, valore, reconozca, se identifique y nos sentemos para dar forma a una fórmula conjunta, pues, de luego, es una satisfacción, sin duda. Una satisfacción que va a ser un hecho real que vamos a poder comprobar, que vais a poder comprobar la próxima semana, porque Tacha, Tacha Beauty va a estar en Bilbao, en Clínica Nao, la próxima semana, pero yo, querido, ya me he hecho íntimo, claro, comprenderás que me viene muy bien hacerme íntimo de Natalia, porque me va a venir muy bien a mí Natalia de la Vega, para lo mío también, Heitor. Y yo le he dicho, oye, Natalia, estamos aquí, Aitor, esta noche, ¿qué te parece si te llamamos, charlamos un ratito tú y yo y nos vas adelantando lo que vamos a poder ver la próxima semana en Clínica Nao? Y la tengo al teléfono. Natalia, buenas noches. Buenas noches, Joseba y Aitor, encantada de estar con vosotros. Bueno, bienvenida primero. Y, oye, antes de nada, Natalia, cuéntame, ¿cómo fue ese contacto con Aitor? Él me ha contado su parte, ahora quiero conocer la tuya, porque yo sé que vosotros sois, bueno, a la hora de una unión, de una fusión, de un trabajo conjunto con otra firma, en este caso Clínica Nao, bueno, no sois amigos de hacerlo con el primero que llega y toca a vuestra puerta, de los muchísimos que lo han intentado. Y sé que esa fusión, Tacha Nao, va a dar mucho de sí y que para ti está siendo muy importante y muy novedosa. Hombre, Aitor, a la vista de todos, aparte de ser un hombre que es espectacular, es un caballero, un tío elegantísimo y es un emprendedor como yo. Y entonces cuando Aitor nos llamó y estuvimos en Bilbao, Bilbao que me encanta esa ciudad, y vimos la Clínica Nao, pues nos interesó desde el principio, o sea, tanto Aitor con su visión que tiene, que es parecida a la que tenemos en Tacha, pues vimos que la conexión podía funcionar perfectamente y así lo hemos hecho. Fíjate, Natalia, bueno Aitor, cuando quieras puedes, lo tengo aquí conmigo, pero sabes, Natalia, que Aitor es, entre otras cosas, un hombre tímido. Y es verdad, mucha gente puede pensar que no, pero tú eres un hombre tímido, lo has dicho muchas veces, es un buen conversador, un hombre preparado, muy culto, pero es un hombre tímido. Cuando tú quieras intervenir, Natalia y yo te hacemos un huequito, pequeño, pero te lo hacemos. Natalia, ¿sabes qué me encanta? Es un poco tímido, pero es prudente, y también es una buena cualidad. Es verdad, hoy en día la prudencia y la educación, hija, a veces se escasean, y depende de donde mires se escasea mucho, Natalia. Oye, me ha encantado una cosa que hemos hablado ella y yo, Aitor, y es que vamos a empezar a olvidarnos ya de que la belleza tiene sexo, vamos a empezar a olvidarnos ya de que la belleza es piel, y la piel es en la mujer y en el hombre, pero los dos, el hombre y la mujer, queremos, necesitamos, nos viene bien hablar de belleza, y dejemos hablar de esa antigüedad de que para el hombre o para la mujer, ¿verdad? Totalmente. Yo, mira, nosotros en Tacha, que llevamos 26 años, como todo el mundo sabe, nosotros no tenemos faciales para el hombre y faciales para la mujer, o corporales para el hombre y corporales para la mujer. Indiscutiblemente somos diferentes, hombre y mujer, pero la piel es piel. Y la piel, pues según, por el paso del tiempo, pues aparece en las arrugas, la flacidez, las manchas, se te abre el poro, pierdes luminosidad, y lo mismo es en el hombre que en la mujer. Entonces, todos nuestros tratamientos faciales y corporales van dirigidos tanto a hombre como a mujer. Me ha encantado, Natalia, un concepto que desarrollas, que además es el título de uno de tus libros, que es Belleza Invisible. Me ha parecido precioso porque creo que efectivamente hay cosas que no se ven y están ahí, hay que cuidarlas. Y además hay cosas que no se ven y que también se pueden alimentar, que se pueden mejorar. Y forma parte de lo que siempre hemos defendido aquí, que es que difícilmente vas a verte bien por fuera si por dentro no te cuidas un poquito. Y en ese tiempo entiende la belleza, lo invisible y lo visible, cuántas cosas que no se ven, se notan cuando están bien alimentadas y bien cuidadas, ¿verdad? Hombre, es que mira, yo siempre digo, Joseba, que el mejor tratamiento de belleza es estar feliz. Y el amor. O sea, si tú estás bien contigo mismo, eso se va a reflejar también fuera. Pero indiscutiblemente todos los centros, como Clínica Henao, como Tacha y como tantos otros en España, que hay maravillosos centros y gente súper profesional en todo el área de belleza, medicina, necesitamos ese empujón de tratamientos porque el paso del tiempo no lo podemos parar, desgraciadamente, que nos gustaría mucho, pero todavía no existe. Y entonces, pues, cuando tú te sientes bien por dentro, también te gusta mirarte en el espejo y verte bien. Y es muy necesario hacerse y cuidarse mi masa. Yo siempre digo que lo mejor es sacarte tu mejor versión. Es verdad. Y hay que sacarte la mejor versión, pues, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. O sea, y hay que saber la edad que se tiene, pero, oye, hoy en día, yo eso sí que veo una diferencia de hace, cuando yo empecé hace 26 años, había cuatro cosas para hacerte. Pero es que hoy en día hay 20.000 tecnologías, tratamientos, que verdaderamente solucionan prácticamente todos los problemas. Ahora me cuentas lo que vais a hacer en Bilbao, que tengo muchísima expectación. Hoy en día hay mucha expectación y luego diremos a la gente que aún pueda visitaros. Pero, Aitor, ¿te quiere decir algo? Sí, perdona, Natalia, permíteme esto. Muy bien, encantado de escucharte y de verte muy pronto. No, es que justo ha hecho mención, Dios se va del libro. Belleza e invisibilidad. Y es algo que, bueno, pues, en este proceso, como decía, y yo intentando querer mejorar, avanzar, aprender y entender, lógicamente yo conocía Tacha, no conocía Natalia, conocía el modelo Tacha. Para mí era una referencia dentro de mi sector, o dentro del sector, perdón. Y, bueno, en esa idea, en esa intención de presentar mi modelo a un referente, creí que era importante, podía ser interesante, conocer antes de presentarme, de sentarme con Natalia, conocer un poco más, de alguna manera, ¿no? Entonces, la vía fue esa, ¿no? Comprarme su libro, algo que recomiendo, porque es una lectura, me pareció muy, no sé, me aportó mucho desde el punto de vista en lo personal y en lo profesional, porque es un libro que combina ambas facetas, ¿no? Ella lo cuenta, además, con mucho humor, con mucha gracia, donde hace participe también a su marido, Carlos, que desde aquí le mando un abrazo también, porque es un ser extraordinario. Bueno, una pareja, ¿no? Que ellos lo explican, de alguna manera, todo ese proceso también, ese recorrido personal y profesional. Pues eso también me ayudó, porque antes de sentarme con Natalia, que, lógicamente, para mí era una responsabilidad y era un reto importante, pues me permitió encarar y afrontar ese primer encuentro, no sé, con alguna ventaja... Más información, ¿no? Un poco más información. ...de conocer, ¿no? Pero sí, sí, recomiendo esa lectura que todavía has mencionado antes. Mira, yo no soy escritora, porque no lo soy, pero todo el mundo que me conoce, cuando lee el libro, lo que me dice, que para mí ha sido maravilloso. Toda la gente que me ha... pues por Instagram o por e-mail en nuestros centros, ¡ay, me lo he pasado! ¡Me he reído! Porque soy yo en estado puro, o sea, tal como soy, lo he escrito, porque ya te digo que yo escritora no soy. Pero la verdad es que es un libro que yo creo que te lo pasas bien, es muy fácil de leer, y bueno, sí, a mí lo que más me puede gustar es que inspire a otras personas a emprender, que ahora creo que con la que está pasando en España es tan necesario, que, bueno, en España y en todo el mundo, porque lo que estamos viviendo ahora es único y nos está pasando al mundo entero. Pero que si te inspira a hacer algo bueno o a estar más feliz, pues bendito sea, vamos. Natalia, bueno, vamos a ver, la próxima semana, desde el día 21, me parece, ¿no? No, desde el 19. 19, perdón, 19 al 20... Al sábado, al 23 o al 24, no. Vale, perfecto, vais a estar en Bilbao. Bueno, cuéntanos, porque yo sé que Tatcha, hombre, entre otras muchas cosas, tenéis tratamientos exclusivos que solamente tenéis vosotros. Claro, porque nosotros creamos nuestros propios protocolos. Propios tratamientos, efectivamente. Entonces, nosotros vamos a ir con una pequeña parte de Tatcha a la clínica de Nau, porque, bueno, vamos a estar una semana y nosotros no podemos mover toda la tecnología que tenemos en Tatcha a Bilbao. Pero vamos a ir con, pues, faciales y corporales, que son los top de Tatcha. Y, bueno, para estar Tatcha la primera vez en Bilbao, pues yo creo que cualquiera que quiera conocer un poco cómo trabaja Tatcha, pues vamos a estar ahí con faciales y corporales. Y, por supuesto, también con todos los productos que nosotros vendemos en Tatcha, pues los tendremos también ahí para que lo pueda disfrutar la gente de Bilbao. Fíjate que vienes a Bilbao, Natalia, quiero decirte que aquí en Bilbao nos gusta todo a lo grande, tú sabes, ¿no? Total, totalmente. Así que tú la maleta, bueno, lo de la maleta tú lo llevas bien, porque me han dicho que vives en un avión casi casi constantemente. Bueno, ahora ya no tanto, yo tengo un mono de viajar, porque yo estaba acostumbrada a estar en un avión constantemente, recorriéndome el mundo, investigando, probando los tratamientos mejores para traerlos a Tatcha. Y ahora, desde la pandemia, la verdad es que poco te puedes mover. Pero bueno, yo estoy segura que esto va a pasar más pronto que tarde y que empezaremos a llevar una vida normal con ciertos cambios que vamos a tener que tener, pero bueno, a vivir como lo hacíamos antes. Natalia, fíjate que te voy a decir una cosa. Yo tengo la sensación, por lo que he hablado contigo y lo que conozco, Aitor, que este mundo, el mundo de la estética, de la belleza, el mundo integral, el mundo de la salud, concebido como tal en tantas diferentes acepciones, requiere una personalidad especial. Creo que hay que tener cierta empatía con la gente, hay que saber escuchar, mirar, ver más allá de una cara de un cuerpo para conocer a la persona. De alguna manera, claro, la gente coloca en vuestras manos la conciencia de su cuerpo, de su cara, algo que es fundamental para los demás. Y creo que ahí, por lo que he hablado contigo, fíjate, tengo la sensación de que tenéis una psicología, una posibilidad especial, diferente, una empatía distinta con la gente que va a visitaros. ¿A que sí? Hombre, la empatía es necesaria. De cara, además, al cliente, yo creo que cualquier empresa de servicios que se dedique a dar un servicio X, el que sea, sea de belleza o de cualquier otra cosa, a un cliente tienes que tener una empatía. Y además, yo creo que te tiene que gustar mucho lo que haces. A mí me encanta, yo tengo pasión por lo que hago. Llevo 26 años en esto, pero es que me lo paso fenomenal todos los días trabajando. Y esto es una suerte, porque, de verdad, yo estoy agradecida a la vida que me haya puesto en mi camino tacha. Y mira, fíjate que lo mío salió, Joseba, de una gran tragedia, que eso se lee en el libro. Lo sé, lo sé, lo sé. Y yo creo que de toda la tragedia sale una belleza que lo ves mucho tiempo después. Pero hay una belleza en la tragedia, que esto es horroroso, y mucha gente que lo oiga dirá, esta loca, perdida. No, te digo que no, para nada. Pero no, es así. Y entonces, pues, yo disfruto con mi trabajo y me encanta. Entonces, ¿eso es empatía? Pues seguro que lo es. Y que es una psicología especial, pues seguro porque disfrutas con lo que estás haciendo. Tú misma has tenido que querer tu propia belleza invisible, seguramente, ¿no, Natalia? Sí, totalmente. Y eso, claro. Totalmente. Y cuando uno pasa por esas situaciones, sabe de lo que hablamos, y al final, seguramente también tu carácter, tu forma de ver la vida, tu manera de entender a la gente. Existir. Y todo esto que me cuentas va vinculado a todo, ¿no? No somos producto de una casualidad, ¿no? Y venimos de sitios y vamos a sitios y en el camino nos pasan cosas, ¿no? Afortunadamente. Es que la vida es así. Yo siempre digo que la vida no es todo bueno. La vida es lo malo, lo bueno, lo regular, y tienes que estar preparado. Y en lo malo, desgraciadamente, es donde más se ve la actitud de una persona. O sea, pues hay gente que no lo puede superar y es tremendo, pero hay otras personas que dices, mira, es que no me queda más remedio, tengo que seguir viviendo y seguir pasándomelo bien, que esto es lo que decidí yo. O sea, yo de la noche a la mañana decidí, yo no voy a estar llorando toda mi vida. O sea, tengo que superar esto y me tengo que ocupar en cosas y me ocupé en hacer tacha. ¿Cómo ves cuál...? A ver, cuenta a mí cómo va a ser el presente futuro de Enao Tacha, porque claro, eso yo lo quiero ver, lo quiero saber, y te adelanto, Natalia, desde ahora que estoy viendo. Claro, es que mi situación aquí ahora mismo es muy complicada, tienes que entenderme, cariño. Tengo una imagen tuya que estás guapísima. Tengo al lado y te roce y estoy yo al lado. Bueno, necesito, tienes que, no sé, mejorarme un poquito, algo para que la gente, tú me entiendes, ¿no? Hombre, yo te entiendo perfectamente. Nada, tú y yo lo primero tenemos que conocernos. Claro. Yo espero que la semana que viene... Estoy deseando. ...nos conozcamos. Estoy deseando. Y nada, en cuanto te veamos, pues ya vemos lo que podemos hacer, pero siempre se puede hacer algo. Eso es... O sea, mejorar, siempre podemos mejorar, pero no solo en lo físico, en todos los aspectos. Entonces, hay que mejorar siempre o intentarlo, por lo menos. Invitamos a la gente a que pueda visitar o conocer Tatcha... Tatcha Indeciti va a ser el, ¿no? Sí, sí. Indeciti. La semana que viene vamos a estar ahí, que pueden estar todos tranquilos, que esto es una cosa que quería contar, porque ahora con todo lo que hay en Madrid, o sea, todo el equipo de Tatcha que vamos a ir a Bilbao, el sábado nos vamos a hacer un PCR, que esto constantemente lo estamos haciendo en Tatcha. O sea, lo hacemos prácticamente todas las semanas, a todo el equipo de Tatcha. Entonces, que pueden estar tranquilísimos. Tenemos unas medidas de seguridad que van a poder comprobar en la clínica de NAO y que vengan a disfrutar, a mimarse, que es muy importante mimarse a uno mismo. Pues yo estoy seguro de que... Conociendo lo que conozco, Aitor, que es muy detallista para las cosas que emprende, ¿no? A mí me hace mucha gracia. Te voy a contar un secreto así entre tú y yo, Natalia. Cuando hacemos cosas... Yo me parezco mucho a él en una cosa y es que nos gustan las cosas bien hechas. Es verdad. Porque al final a veces cuesta lo mismo, hacerlo regular que hacerlo bien. Y es detallista, minucioso. Los pequeños detalles hacen las grandes obras. Es verdad eso, ¿no? Y creo que eso dice mucho de una persona. Cuando en lo que a lo mejor tú no reparas, repara él, ¿no? Y esos detalles que en la vida te hacen ser diferente y especial, ¿no? Creo que también van con la profesión y con la manera de entender esta profesión que requiere. Es verdad. Ser detallista y minucioso, Natalia. Sí, hombre. Es que es fundamental en la vida, en lo profesional y en lo personal. O sea, los detalles... Muchas veces nos cuesta muy poco tener un detalle pequeño, pero que es maravilloso y imprescindible. Y que vas a mejorar, pues, a la persona que tienes a lo mejor delante. Efectivamente. Pues tenemos la cita preparada ya. Será a partir del próximo lunes en Clínica Nau. En Nau y Tachaban a... Tratamientos exclusivos que traéis aquí a Bilbao que van a formar parte... Es un avance, por así decirlo, no, Vitor. Es un inicio, ¿no? Total. Es un inicio. Y además que llame la gente porque quedan poquísimas plazas. Te diré que ha sido tal éxito que nos quedan poquísimas horas libres de la semana que viene. Pues estamos colocando ahí constantemente los teléfonos y luego, pues, la gente que quiera y le apetezca que llame para la información y que os conozcan y que vean aquí porque nunca habéis trabajado en Bilbao. No, es la primera vez. Por eso estamos tan emocionados todo el equipo de Tacha y yo. Yo voy a estar, además, ahí personalmente. Y estamos todos emocionados porque, además, a mí Bilbao me encanta. Es una ciudad que, vamos, lo tenéis toda parte de bonita. Cómo se come, madre mía. Eso sí que voy a tener una semana dura con la comida. Porque la última vez, madre mía, y Tor nos lleva a todos sitios y a cada uno mejor que decir, Dios mío, pero cómo no voy a comer. Así que, pero eso es maravilloso. Es vida y es una ciudad que, a mí, de verdad, es de mis ciudades preferidas en España. Es que un poco de Bilbao tienes, te voy a decir. Sí, es verdad. La actitud es muy bilbaína la que tienes. Sí que te lo digo de verdad, te lo digo en serio. Así que aquí verás cómo lo vas a pasar bien. Pero, sobre todo, la gente va a conocer algo que se inicia este lunes, Aitor, en Clínica Enao, pero que se inicia con un futuro por delante en el que vais a, bueno, a sorprendernos seguro. Seguro. Eso te lo, claro. Clínica Enao y Tacha va a sorprender a mucha gente. Y, sobre todo, yo creo que vamos a poner en Bilbao un centro donde va a ser referente. Ya lo es Clínica Enao, porque Clínica Enao, a día de hoy, lo hacen maravillosamente bien. Nosotros solo vamos a poner un granito de arena de poner nuestros protocolos y demás, pero, vamos, Aitor, el método Enao, a mí me parece increíble. Aitor, la despides tú. Pues, poco que decir ya, ¿no? Que, efectivamente, muchas ganas ya de que llegues la semana que viene. Llevamos muchos meses preparando esto. Esta fecha estaba prevista mucho antes, pero ocurrió ese confinamiento que nos paralizó a todos. Y, bueno, pero ha llegado, ha llegado el momento y, como decías, es un poco esa casilla de salida, ¿no? A partir de aquí seguiremos trabajando en una fórmula conjunta común para tener esto que hoy es para esta semana de una manera permanente con muchos de esos tratamientos y integrar de alguna manera ese método Enao que decía Natalia, que explicaba que nosotros veníamos trabajando, potenciarlo y mejorarlo con todos estos tratamientos exclusivos y fórmulas que Natalia va formulando ella misma y que va conociendo en todos esos viajes que ella contaba alrededor del mundo. Quizá mi ámbito de acción normalmente es más reducido y Natalia en todos estos años, pues eso, se ha podido ir viviendo, acumulando, aprendiendo y trayendo e incorporando pues tratamientos, como ya decía, de cualquier punto del mundo. Pues es un complemento perfecto, la verdad, porque al final, claro, cada uno aporta aquello que más domina y de eso se trata, ¿no? Como tú bien dices, sentirse bien por dentro y por fuera y que esa belleza invisible se haga visible primero para uno mismo, ¿verdad, Natalia? Para uno mismo primero. Y después ya que los demás puedan, y cuando te pregunten, tú les digas, pues mira, Enao, en tacha, ya está. Claro. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Oye, que me ha encantado charlar contigo, de verdad, que deseando conocerte. A mí me ha encantado estar con vosotros dos y charlar, aunque no os vea, pero como si os estuviese viendo y os veo la semana que viene. Te mandaremos una copia de todo esto para que la tengas en casa y la puedas poner a todos, ¿sabes? Hagáis una reunión familiar y la pongas y nos veas lo bien, lo bien que hablamos de ti. Ahora, luego ya cuando no estés, ya veremos. Eso. Yo os veo, bueno, a los dos, os veo la semana que viene. Natalia, un placer y sobre todo creo que es importante que Bilbao sepa también que de alguna manera incorporamos una firma referente absoluta en el mundo de la belleza, de la medicina estética y que trae, además de los tratamientos que ella dice, pues más de 25 años de experiencia, que eso siempre va a ser un plus importante. Ponme en la lista de tantas famosas que van a verte. Eso no lo dudes, ya te... Dile a Itor y te estás puesto ya. En la lista de las famosas quiero, que muchas han estado aquí y venían monísimas todas. Hombre, claro que sí. Que lo cuentan ellas luego en sus redes y en sus cosas. Natalia, un besito a todo el equipo Tacha desde Bilbao, desde Clínica Nao. Pues mil gracias a los dos y nada, que nos vemos muy pronto. Un placer. Un beso, Natalia. Un beso a todo. Buenas noches. Gabón. Salud. Pues Clínica Nao, Tacha, que desde el lunes va a hacer una semana dedicada a esa fusión entre ambos con tratamientos nuevos. Lógicamente Clínica Nao continúa con su proceso habitual, la gente que tenga su cita habitual que esté tranquilo porque se va a hacer todo perfectamente y quien quiera conocer, Tacha es un buen momento este para hacerlo, ¿no? Y un poco investigar ahí en lo que proponen, ¿no? Actualmente se trataba de eso, de darnos a conocer, seguiremos haciendo acciones para que, bueno, pues que la gente de Bilbao o de provincias cercanas también puedan acercarse porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a Madrid. Ocurre un poco, ¿no? Este programa de Tacha en York City que ellos establecieron y que en otras ocasiones de manera itinerante ha visitado otros lugares de forma únicamente puntual es precisamente por eso, ¿no? Porque Tacha se ha convertido en un centro aspiracional para muchas personas pero no tienen la posibilidad de viajar recurrentemente a Madrid entonces en esas Tacha en York City que organizan por distintas capitales es la visita, ¿no? Aquí lo utilizamos como veo porque es el punto de partida para comenzar este nuevo proyecto en conjunto y es una manera como dices de que puedan conocer esas fórmulas esos tratamientos exclusivos. Tacha en York City la próxima semana en línea. ¿Alguna cosa tenemos aquí también para que los que nos veis podáis ver alguna cosita? Yo sé, Aitor, siempre la importancia que tú le has dado a los equipos cuando uno trabaja en un lugar el equipo es fundamental, ¿no? Elegir un equipo el equipo con el que te rodeas, ¿no? Los profesionales con los que uno trabaja que requiere también su aquel, ¿no? Porque muchas veces uno tiene que ver probar entrar formar un buen equipo no se hace de un día para otro y es complicado en todos los sectores seguramente, ¿verdad? En todos los aspectos. Sí, yo creo que eso es efectivamente no no es algo sencillo a veces quizá puede ser la parte más compleja más allá de toda esta tecnología y todos estamos hablando los protocolos pero sí porque hay que congeniar ese equipo tiene que entender el objetivo cuál es la razón tiene que identificarse con esa misión con esos valores de alguna manera entender y encontrar una motivación para desarrollar su trabajo estamos hablando que estamos ofreciendo belleza, salud, bienestar estamos ofreciendo servicio no estamos en una cadena de producción entonces eso a veces también no es sencillo nunca lo ves a primera o en las primeras semanas a veces el tiempo es que te puede ver en ninguna parte claro entonces estamos Clínica Nau es un modelo una empresa flexible, dinámica y una constante evolución por eso bueno pues a veces hay personas que van se van adaptando van creciendo de nuestra mano y otras pues simplemente bueno pues han pasado o han podido ser una etapa es la vida misma de relación personal o asociación pues puede pasar por esas por esas fases pero yo creo que probablemente es lo que más me gusta gestionar equipos es un reto se aprende mucho ¿verdad? sí cada persona aporta todos ellos me aportan y me enseñan también cada día al final siempre en estas cosas hay una parte y una opinión bastante o muy subjetiva lo cual esto indica que no es bueno o malo simplemente son opiniones a veces distintas o contrarias y no por eso son peores o mejores pero obviamente alguien en este caso yo como propietario te toca tomar la decisión o marcar un poco el rumbo tenemos alguna imagen de algunas personas son muchas a ver yo tengo que confesarte una cosa pues tengo mucha debilidad por muchas personas de tu equipo porque he tratado mucho con ellas y la verdad es que yo sigo pensando y te lo digo de verdad y lo he mantenido y lo sigo manteniendo ahora te lo pido Lórez espera un segundito que es muy importante la empatía humana ¿verdad? la manera en la que te relacionas con personas a las que les confías como yo le decía Natalia una parte de ti muy importante que es tu imagen tu cuerpo tu cara en fin pero es que esa empatía humana que a veces incluso te diré que en estos tiempos se valora más todavía que alguien te dedique un tiempo para escucharte que alguien te mire para saber qué es lo que necesitas o lo que te apetece que alguien te diga mira esto sí y esto a lo mejor no no puede ir contigo yo eso lo he encontrado en Clínica Nau y he visto gente que te mira que te escucha que te dedica un tiempo y no te conocen de nada y te dedican su tiempo igual a veces vas a casa y en tu casa ni te miran muchas veces y vas a un sitio en el que te dedican y eso creo que es muy importante que forma parte un poco también seguramente de tu concepto de trabajo es una manera también de entender todo esto y de alguna manera de vender esa belleza como decíamos con una premisa que es la salud detrás de todo esto esto no sería posible si no hay previamente un análisis un diagnóstico de unos profesionales hay otros modelos en otros centros donde quizás la venta probablemente la lleva a cabo una comercial no el profesional y luego el profesional directamente hace el tratamiento bueno es otro modelo también es válido pero yo entiendo que es necesario un diagnóstico previo una valoración previa una opinión siempre suelo poner un ejemplo un poco simple pero es así yo cuando voy a poner un helado yo elijo el sabor del helado y la persona que está en la heladería me lo pone el que yo he elegido no me orienta o te puede dar a probar en este caso también a veces nos encontramos una persona que dice quiero hacerme esto bueno vamos a hacer una valoración vamos a hacer un diagnóstico de tu piel que es lo que conviene porque igual lo que claro se ha hecho tu amiga o una persona que te ha dado la referencia no es lo que conviene y no tiene el efecto esperado entonces yo creo que es importante escuchar pero realmente ese diagnóstico siempre tiene que ser de un profesional iba a preguntar si has comido muchos helados últimamente pero no te veo yo a ti si te has comido muchos helados como de todo todo en su justa medida has visto como de todo pero en su justa medida es una buena filosofía debe ser que mira vamos a ver algunas de las personas que forman parte de los equipos porque he de reconocerte que todos ellos grandes profesionales pues mi queridísima Maite a la que adoro Maite Ormaza que forma parte de un equipo de estético maravilloso y que tiene bueno Cris Cris Lacunza que también está con nosotros en The Fit Sport y así seguiremos viendo al bueno Pilar Julián maravillosa estupenda médico estético Pilar uno de las grandes de la medicina estética en este momento que forma parte del equipo de Javier bueno Patricia que la nutrición es muy importante y Patricia uff te lo tiene difícil Patricia porque claro decirte lo que no pasa siempre con Patricia pero es verdad Javier Arnaiz otro gran médico estético de esa generación de gente joven editor muy preparada verdad y con muchísima capacidad para Cris que veíamos antes también bueno y seguiríamos hablando Marian no quiero que se me olvide nadie que te forman parte tenés también un nuevo médico estético Botellet ¿verdad? Jorge Botellet como cirujano y bueno pues también conocíamos su trayectoria y con excelentes referencias porque también la cirugía es algo relativamente reciente de tres años atrás en Clínica Nao porque en los comienzos pues no es algo que llevábamos a cabo ahora sí también queríamos cubrir todo todo el espectro de la estética desde lo menos invasivo desde los tratamientos de cabina hasta incluso la cirugía porque hay algunas situaciones que requieren de ello que deben una intervención o personas que lo demandan hablabas de Javier hablabas de Pilar para mí también es importante tener dos son dos magníficos profesionales a nivel humano a nivel profesional pero también con diferencias hablábamos que tenemos pacientes de todo tipo y hay personas pues también la medicina es lo suficientemente amplia y cada uno también tiene una manera de trabajar y entender podemos identificar el paciente y ver si es más un perfil que Pilar se puede o ese paciente se va a encontrar mucho más cómodo en frente de Pilar o de Javier eso es algo que yo implementé hace unos años pensé lo habitual es tener un único médico como referencia y yo consideraba que tenemos que tener dos incluso un día quiero ampliar para cubrir un abanico más amplio y ya que ha salido pues decirte que estoy muy muy orgulloso muy satisfecho con este equipo actual de Clínica de Now con una confianza ciega en todos los que componen actualmente desde la persona que está en recepción Susana hasta todos los médicos que hay entrenadores fisios nutricionistas teneojanos ciertamente estoy muy muy contento muy satisfecho con mi equipo y ojo con una ventaja y es que te diré que les veo cuando tú estás y les veo cuando tú no estás y esa ventaja es la de darme cuenta de verdad de la profesionalidad de alguien que cuando tú no estás yo creo que están que están más perfectos porque están más tranquilos pero es verdad es muy importante eso que sabes que cuando uno porque tú lógicamente tienes tus cosas y vas y vienes pero al final ellos están ahí todo el día y al pie del cañón y te aseguro que la sonrisa la mirada el escucharte eso no falla nunca te dicen a mí me han dicho y yo lo he contado y además me parece que y me encanta contarlo esto no es bueno para ti esto quizás no sea lo que más te conviene esto no es adecuado porque yo bueno no sabes mira por este otro lado busca aquí vamos a mirar en lugar de esto esto te puede ir mejor de eso se trata de que al final no quieran hacer algo con lo que tú no vas a estar de acuerdo o que te puede ir mal y lo hacen todos yo he tratado creo que con todos de una forma o de otra con unos más que con otros pero de una forma o de otra y puedes estar orgulloso de que cuando tú no estás ahí al pie del cañón no estoy y ellos saben además por como dices participo en otros en otros modelos en otras empresas no estoy o puedo estar mucho tiempo pero hay momentos en los que me tengo que asuntar y no estoy y bueno se trataba de eso que cada uno pueda desarrollar sus funciones sin que nadie le supervise o le vigile yo creo que eso es lo interesante lo que hace bueno un equipo y ese es un poco mi reto como gestor que ese equipo pueda desarrollar ese trabajo sin necesidad de que nadie se lo requiera o se lo supervise permanentemente y cuando tienes un mal día y acabas cansado de todo te relajas en el style tienes un ratito para irte si también procuro buscar mi momento pero también hay veces que como es parte es empresa es otra de mis sí mis modelos de negocio pues a veces cuando voy a estar ahí no puedo desconectar del 100% a veces acudo modo trabajo a veces acudo simplemente a disfrutar pero es cierto que no lo consigo del todo porque estoy pendiente de si la música está sonando correctamente si hay algo entonces sí yo creo que es inevitable de alguna manera son mis trabajos son mis responsabilidades y entonces mi visión igual no es la misma que cuando alguien va mira que chulo el style por cierto que es un sitio recomiendo conocerlo porque tiene además de un personal especialmente que ha venido de lugares del mundo para tantas que fíjate de todo esto otro día también hablamos de el style sí hablaremos hablaremos también tenemos que volver tenemos que volver porque eso nos hace mucha falta aquí a nosotros estamos muy estresados tú sabes yo creo que también es algo bueno pues probablemente por eso también yo opté y decidí que era otra pata que quería incorporar en mi estructura empresarial creo la necesidad de dedicarnos tiempo de buscar el equilibrio en el cuidado físico de alguna manera y el interior ¿te falta algo? ¿tienes algo en mente que no hayas hecho de alguna disciplina que no hayas tocado nunca que te ha bueno tú eres un hombre inquieto ¿qué te gustaría? no lo sé creo que ahora mismo estás cubierto bastante de distintos ámbitos a nivel empresarial creía que era bueno diversificar también es verdad que hay una parte de mí que durante muchos años solo hice una cosa me dediqué expresamente profesionalmente y durante muchos años solo veía hablaba jugaba y todo era fútbol fútbol en mi vida luego lo empiezas a compaginar y luego yo me di cuenta incluso ahora mis hobbies me gusta en invierno poder ir a la nieve pero no voy todos los días de semana me gusta de vez en cuando salir a dar una vuelta en moto pero no todos los días de semana me gusta hacer ahora un poco de todo disfrutarte muchas veces cambiar un poco en esta parte profesional o empresarial pues también me resulta más atractivo y me motiva más sé que nunca me cansará si estoy diversificado a veces te complica la agenda a veces es un poco más complicada y en un mismo día hay seis temas diferentes en la mesa o reuniones de distintos tipos pero me ayuda o sea me hace seguir creciendo me motiva me tracciona a seguir bueno tú eres un hombre muy organizado eso hay que decirlo yo siempre te he visto con un hombre nos queda un par de medios pero bueno puede quien tenga siete cosas a la vez y no sepa lo que tiene que hacer en cada momento tú eres organizado la agenda a veces es un poco compleja pero bueno lo vamos lo vamos resolviendo sufres mucho con el Atleti por cierto últimamente porque yo cada vez que vengo aquí que está ahí Eduardo con estos y que últimamente unas trifulcas que digo pero madre mía bueno pues lamento al final soy muy muy una afición al fútbol por supuesto un un seguidor del Atleti desde que era un niño no por el hecho de haber sido jugador yo era un crío cuando venía aquí con mi padre a Samames a ver partidos de Atleti desde Vitoria claro sigo del Atleti toda mi vida luego tuve la suerte de jugar en Atleti y sigo siendo el Atleti lógicamente aunque sea la distancia entiendo lo que es pasar por una etapa o un momento como el que está pasando que confío que se resuelva porque en el fútbol las cosas cambian de la noche a la mañana tú ya sabes lo que es eso la segunda empresa no es tan fácil las cosas no cambian tan rápidamente sin embargo de un domingo a otro todo cambia espero que esto se resuelva porque creo que hay grandes profesionales en este tipo grandes jugadores un gran entrenador y claro sé lo mal que se pasa cuando estás en esa situación cuando se genera ese ambiente un poco hostil en el entorno y es difícil para profesional entonces empatizo en eso me puedo poner en sus zapatos y entender este momento sabes de lo que hablas y espero que esto que acaba de empezar se pueda reconducir en breve y confío que así va a ser antes de que te vayas ¿cómo ves el futuro? ¿te preocupa el futuro? ¿qué futuro estamos dejándoles a las generaciones que vienen? esas generaciones tú eres padre tendrás amigos que tienen hijos y esa infertidumbre esa sensación de no saber porque realmente si le preguntas a la gente muchísima gente te dice pues no lo tengo muy claro ¿no? sí lo que pasa es que es verdad tengo esa inquietud y esa preocupación pero es algo que se me escapa de mi grado de influencia y mi área de influencia y de acción entonces soy una persona que en todo en la vida en general miro poco hacia el pasado no me detengo mucho o sea a veces se me olvida que juegue al fútbol o sea estoy tratando en mi vida actual sí he traído un aprendizaje y me enfrento a situaciones que quizás recuerdo que viví y veo ahora que las debo gestionar de otra manera pero te diré que tengo un montón de partidos y libros y recortes y unas colecciones maravillosas que me fueron dando que fui haciendo y que todavía no me he sentado a contemplarlas yo como decía terminaba una etapa y no me detuve no me quedé anclado ahí ni en los recuerdos que han sido muy buenos tuve mucha suerte en mi etapa como futbolista de vivir grandes momentos tanto en el Atlético como en Sevilla pero es más el pasado para un aprendizaje para aplicar hoy y de reojo un poco hacia adelante porque tengo que saber tengo que marcar un rumbo claro dejo pocas cosas al azar y tengo claro hacia dónde voy pero donde pueden venir aquí y ahora lo de hoy a la tarde ya se fue ya no lo puedo cambiar lo de mañana todavía vemos que ocurre y cómo amanece el día pero es hoy y ahora el presente aquí tengo una frase toda en el codo que es lo de más es lo de menos porque es el aquí el estar presente el aquí y ahora yo creo que es lo que a veces o en otros momentos en mi vida tampoco lo fui consciente o tuve la conciencia de eso y es lo que hoy con lo cual el futuro sí me inquieta pero no sé yo hace en febrero no pensaba en lo que estamos viviendo y esto ha ocurrido entonces muchas veces planificamos programamos pensamos a corto plazo y las cosas cambian de una manera radical fíjate tú dices lo de más es lo de menos yo repito mucho la vida es hoy hazlo ahora porque si lo hacemos ahora mira eso que tenemos hecho lo que sí que tengo claro es que dónde voy a ver la semana que viene eso lo tengo clarísimo porque vas a estar en Clínica Nau con Tacha con Natalia y todo el equipo de Tacha que viene a Bilbao para aplicar estos tratamientos y que es un comienzo de una incursión que va a dar mucho que hablar yo te lo adelanto que va a ser muy interesante a muchos niveles porque es una bueno creo que es un un comienzo de algo que puede generar muchísima expectación como novedad en Bilbao y que va a complementar perfectamente lo que ya hacéis en Clínica Nau y lo que ella te va a traer aquí desde Madrid en Tacha así que ahí nos veremos y cuando tú quieras aquí que me imagino que pasarán otros no sé diez años vamos a dejar tiempo bueno yo te agradezco que vengas ya lo sabes porque además hay una cosa muy buena Hitor que en todo lo que haces va contigo y es que la gente te tiene mucho cariño tú te sientes una persona querida estoy seguro y vas por la calle y la gente te tiene mucho cariño tú has dejado un recuerdo maravilloso en todo lo que has hecho pero lo sigues dejando ahora también y eso va contigo y al final ¿qué más se le puede pedir a la gente que nos tenga cariño? ¿no te parece? no, yo vamos siempre me he considerado muy respetado y estoy muy agradecido y para mí ha sido un privilegio un orgullo pues mucha gente todavía piensa ya cree que yo soy de Bilbao y soy de Victoria pero pero es verdad que muchas veces me siento me siento de Bilbao porque no tengo más que agradecer lo que me ha aportado esta ciudad la gente de esta ciudad la afición del atleti entonces en ese sentido siempre he sentido muy respetado muy querido y de alguna manera pues en la medida de mis posibilidades trato de volver eso pues vuelve cuando quieras ya sabes que esta es tu casa desde aquí quiero mandar un enorme beso a todo el equipo de Clínica NAO que tanto nos cuidan que tanto me cuidan que siempre son maravillosos conmigo te lo digo absolutamente en serio a ti por supuesto y a toda tu gente a toda tu familia a todo tu entorno para que continúes ese camino que lo hemos dicho bien veremos lo que pasa pero lo que ocurra lo vamos a enfocar con optimismo y con positivismo que eso va a ir siempre con nosotros cuando me preguntan ¿Aitor Lucio es perfecto? digo bueno casi perfecto porque si hubiera nacido un poquito más acá pero casi perfecto pero a él no le gusta nada que le digamos esas cosas porque es verdad es cierto no sé si Joseba y entiende cometo equivocaciones también pero quizá casi al diario no las vemos claro pero si es verdad que pongo mi empeño en corregir mejorar y aprender desde la humildad pues sabes que te tengo mucho cariño y que siempre que estoy contigo aprendo y escucho lo que dices porque la experiencia que tienes en muchas cosas nos viene muy bien te agradezco mucho la visita suerte con todo lo que hagas y cosas ya sabes que vamos a contarlo aquí porque nosotros vamos a contar aquí queremos que tú sepas lo que es bueno para ti a nivel de belleza salud estética medicina estética la belleza invisible el interior el exterior todo todo lo que tiene que ver con esta manera de entender una vida que te va a venir muy bien te voy a dejar ahora con tu compañero de entrenamiento que sé que tienes un compañero de entrenamiento bueno eso dice él la verdad es que eso dice él pero no sé yo yo no os veo mucho entre no sé en fin yo le veis doy fe que coincidimos en la misma hora de entrenamiento ah en la misma hora vale recogido Aitor Ocio un placer es que recasco ánimo suerte y feliz noche voy a la publicidad y a la vuelta voy a charlar con John Allende sabes un hombre un cantante nuestro que viene a Biloba este viernes que va a hacer una cosita en Bilbao y voy a charlar con él porque me encanta y además le tengo también muchísimo cariño a John pero será justo después de la publicidad hasta ahora